Ahora sí, todas alineadas. Momentos apenas. Cuarta validad décima en el orden. 1.200 metros. Listas, allá van. Retrasa el ejemplar Blue Angel queda en el último lugar y pelúltima Lucerito por dentro. En el cuarto lugar viene por dentro My Queen Will. También está avanzando la modelo y entre estas la número 4, el ejemplar Lady Mía. Después a 10 largos está tratando de meterse por la parte exterior My Funny Queen, penúltima Blue Angel, última Lucerito. Recorren el primer cuarto de milla en 23 segundos. Dos quintos dominando Costanera. Mi Gollita va segunda a un largo intentando buscar hacia afuera. Mientras tanto a 6 quedó Italia Music en el tercero. La modelo lucha el cuarto con Lady Mía. También trata de progresar el ejemplar My Funny Queen cuando giran la última curva. Costanera dura en la punta. Mi Gollita sigue atacando por la parte exterior de la pista. Costanera con dos y medio de ventaja adelante. Mi Gollita atropella por la parte central. Domina Costanera. Mi Gollita la está igualando en la mitad de la recta. Mi Gollita rebasando y pasando a liquidar la carrera. Costanera queda en el segundo. Viene para el tercero My Funny Queen con Italian Music. Adelante Mi Gollita. Abre con dos y medio y parando responde Mi Gollita. Segunda Costanera. Tercera My Funny Queen. Cuarta Italian Music. Quinta Lady Mía. Después Blue Angel. Lucerito. La modelo última. Mi Queen. Will. Responde Mi Gollita. Número tres. Conducida por Ismerio Villalobos. Presentada por Reinaldo Llanes. Presentada por Reinaldo Llanes.